Cuando tú Naciste Nació contigo La responsabilidad Cuando tú Naciste Trajiste nueva luz A nuestro hogar Y el tiempo ha pasado Y tú ya has Crecido Pero no se ha ido No La responsabilidad Dios te puso en nuestras Manos para que Te diéramos Amor Y te diéramos Caricias Llenas de Ternura Llenas de Calor Tú eres nuestro Gran tesoro Y al Señor Lo imploro Que nos Deba Valor Para Proteger Enseñarte Y enseñarte Siempre Y que nunca Olvides Quién es Tu creador Con busca Dos Nego Cuéntame Ir Amor Cuando tú naciste, nació contigo, la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz, a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado, y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, una responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos, para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias, llenas de fernura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro, y al Señor yo imploro, que nos dé valor. Para protegerte, y enseñarte siempre, y que nunca olvides, quién es tu creador. Para protegerte, y enseñarte siempre, y que nunca olvides. ¿Tres cosas, tres? Ah no, 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 no. Estoy, 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 estoy un paripo de agua, baby buscate. No me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar Y no te vas a meter, estoy en party, por debajo del agua Baby, busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua Siempre hay que pasarme guiña, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio No tengo lo que me asfixio, soy una estrella pero no soy patricio Lo que me hiciste sin dar, lo tóxico que Conmigo no te equivoques, lo tóxico que No te quiero ver más No, ya valió Ya valió Ya le dice uno, ya le dice dos, ya le dice tres y su tiempo se acabó Dale, 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 dale Dale el hombre, dale, dale Dale, dale, dale Dale el tiempo se ha mantenido La 있으니까 nunca se ha mantenido La siguiente y su tiempo se ha mantenido Hay que contratar con manos Llegamos manos, pero tampoco Dice uno, brazo, brazo, brazo ¡Dale! 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 ¡No pierdas el signo! ¡Porque si lo pierdes, pierdes esa anima! ¡Dale! ¡Dale! Y si no le das, te echas otro niño y si no le das, te echas otro niño. Dale, 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 dale dale, dale 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 No me hagas el estilo, porque si no me desees el camino, si no me hagas la vida, si no me hagas la vida, cuando el día se ríe en la otra cama, porque me hagas la vida, por aquí y por allá, porque hoy es un día de ahí. Ya, 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 le estás tomando. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Foto, mi amor! ¡Se volvió a prender! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!